¿Qué tal geomáticos? Continuamos con el curso de SIG con R, ahora vamos en el tema de matriz y array. La matriz vendría a ser de dos dimensiones, puede ser numérica, carácter, lógicas o complejas. Tenemos acá un ejemplo de crear una matriz tipo número. Siempre cuando vamos a crear una matriz vamos a llamarlo con este nombre, con esta herramienta, matrix, y uno seis vendría a ser los datos que se va a crear, el dos vendría a ser el número de filas y el tres el número de columna. En ese orden siempre va a ir, primero va los datos, la fila y la columna. X vendría a ser ya el objeto, el objeto que estamos creando, el objeto de matrix. Y acá tenemos dos filas y tres columnas y se han creado los datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, este, una matriz, vamos a dibujar acá, está formado tipo celdas, teniendo filas y columnas y siempre va a estar pudiendo ser números o carácteres. En el caso de números, lo sí que utilizamos bastante los números, entonces el número va a estar representado como un modelo digital de elevación, que vendría a ser la altitud, la temperatura, la precipitación, entre otros datos más. Por eso, una matriz vendría a ser como un modelo digital de elevación. Ahora, los array son n dimensiones, pudiendo ser de dos a más dimensiones. Vamos a ver qué son dimensionales. Por ejemplo, este primerito, esta banda, es una matriz. El siguiente de atrás es otra matriz, banda 2. Entonces, para crear dos dimensiones, yo tengo que juntar estas dos matrices, entonces tengo dos dimensiones. Si junto tres, tres bandas, entonces va a ser tres dimensiones y así sucesivamente va a salir las dimensiones de las matrices. Entonces, sabemos que las bandas son matrices, siguiente es matriz, siguiente es otra matriz más. Ahora, cuando nosotros creamos un array, vamos a llamarle array. Entonces, el siguiente que viene vendría a ser los datos, el orden del 1 al 24. Y el siguiente que viene, este orden, este es la fila, este es la columna, y este es número de dimensiones. Quiere decir que va a tener dos capas. Por ejemplo, se ha creado este array, entonces tenemos tres filas, tres filas y cuatro columnas. Entonces, acá están los datos del 1 al 24. Como solamente acá llena 12 datos hasta el número 12. En el siguiente lo continúa del 13 hasta el 24. Y ya vendría a ser la capa número 2. Listo. En la práctica vamos a explicar más a detalle este tema de matriz y array. Vamos a crear un script y hacer los ejemplos. Listo. Ya estamos en abierto un script con unos comentarios. Y acá vamos a crear, vamos a crear nuestro matriz. Primero una matriz, porque de la matriz viene el array. Entonces, para crear una matriz hay varios tipos de métodos. El primer método que nosotros le damos según número de datos. Vamos a crear nuestra matriz según número de datos. Entonces, por ejemplo, voy a poner matriz número 1. Esta matriz, entonces vamos a llamar a la herramienta matrix, habíamos indicado. Y lo primero que va, si no sabemos, habíamos hablado anteriormente, tenemos una parte de ayuda. Ponemos run y acá en ayuda nos va a salir toda la información que nosotros deseamos. Tenemos referencia, cómo se utiliza, cómo llamarlo, ¿no? Y listo. Tenemos acá datos, si queremos llamar a la columna, a la fila, y si queremos una lógica, ¿no? Listo. Vamos a generar, primero van los datos. Entonces, acá voy a poner del 1 al 16. En ese orden va ahí, coma. Ahora, n run vendría a ser, ¿cuántas columnas voy a desear? 4. Si verificamos, va a tener 4 por 4, 4 columnas y 4 filas. Verificamos en matriz y lo tenemos en este orden. Pero hay un dato importante en esta parte, voy a poner coma. Si vemos acá, tenemos birrow. Esto es para poner en fila o en columna los datos. Voy a poner birrow. Vamos a poner true. Quiere decir que va a ir en fila. Vamos a poner run y verificamos el resultado. Verifico el resultado. Vemos el cambio, ¿no? Está yendo en forma de fila del 1 al 4. De ahí sigue 5, 6, 7, 8. Puro por fila. Si yo lo pongo acá falso, este es importante saber, porque vamos a utilizar este dato. Y ahora verifico mi resultado. Ya está en orden de columna. Más que todo, para los SIG, utilizamos las columnas. Porque las columnas, esta columna, nosotros podemos decir que esta es temperatura, esta es precipitación, esta es altitud, y este es otro parámetro más de SIG, ¿no? Por eso, este es importante saber cómo quieres ordenarlo, ¿no? Por columna o por fila. Ahora, vamos a crear una matriz según, también, según vector. Ya habíamos visto el anterior video, cómo se crean los vectores. Vamos a crear los vectores. Vectores en SIG, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear un vector de temperatura, habíamos visto anteriormente. C, para llamar a más datos, y temperatura voy a poner, ¿no? 25, 30, 32, vamos a poner 37, 20, 25 y 27. Vamos a ver cuántos datos tenemos, 3, 6, 7 datos. Listo, vamos a guardarlo. Tengo 7 datos de la información. Ahora vamos a crear altitud. Altitud, también lo mismo, 7 datos, ¿ya? Acá estoy poniendo 7 datos, 7 datos. Tienen que concordar esto. Entonces, altitud, 1,200 metros a nivel del mar, 1,300, 1,250, 1,400, 1,325, tenemos 3, 4, 5, 1,230, 1,352. Listo, hago clic en RUN. También tengo 7 datos, la altitud, y ahora la precipitación. La precipitación, 300, 250, 275, 280, 325, 295, 3, 6, y faltaría un dato, 285. Listo. ¿Por qué siempre crear 7 datos? Vamos a poner acá 7 datos también. Son 7 datos, 7 datos. Si sabemos, cuando nosotros creamos un, vamos a acercarnos acá, una matriz, tienen que tener la cantidad de filas iguales. La cantidad de filas iguales. La columna puede variar, ¿no? Más columnas puede haber, pero las filas tienen que haber estos mismos datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a agrupar todo esto en uno solo. Va a agrupar. Ahora, vamos a agrupar, voy a poner acá, agrupar estos datos. Entonces, para agrupar, vamos a llamarlo, por ejemplo, voy a llamarlo grupo, y vamos a poner C, y pongo, primero voy a poner temperatura, le pongo altitud, le pongo precipitación. Listo. Estoy agrupando, y acá, si yo he agrupado, va a haber 21 datos. O sea, verificamos, hago clic en RUN, y verifico, ¿no? Grupo, todos son números, y 21. Ahora, si vamos a crear una matriz, todo tiene que ser número, ¿ya? Porque una matriz, habíamos dicho, que tiene que ser número o carácter. Listo, ya tengo 21 datos. Ahora, vamos a crear la matriz con los vectores. Ahora, crear matriz con los vectores. Vamos a poner acá, grupo, matriz. Y a esto voy a llamarlo matrix, para llamarlo la información, y el dato, ¿no? Que serían los grupos. Acá tenemos la información, grupo. Entonces, vamos a llamarlo, y acá coma, y ponemos ya que todo esto va a ser por columna. Entonces, va a ir falso. ¿Y cuántos, cuántas filas va a tener? Entonces, en el row, ¿cuántas filas? Siete filas. ¿Ya? Entonces, va a ir en ese orden. Vamos a hacer clic en RUN, y verificamos. Datos grupo, y tenemos acá, esta primera sería la temperatura, la altitud, y la precipitación. Listo, y estas son las filas, ¿no? Tenemos siete filas que estamos indicando. Ahora, ya hemos creado la matriz. Vamos a crear ahora. Vamos a ir en las operaciones que podemos realizar, ¿ya? Vamos a ir en las operaciones. Por ejemplo, uno es cambiar el nombre, ¿no? Cambiar el nombre del campo de la matriz. ¿A cuál le llamamos campos? Es a esto. Está con uno, dos, y tres, ¿no? Columna tres. Entonces, a eso quiero cambiar el nombre. Para cambiarlo al nombre, utilizamos la herramienta com names. Entonces, acá vamos a poner este, esta herramienta del dato. Y vamos a ponerlo, vamos a llamarlo acá C. Y en orden, vamos a poner, ¿no? La primera, ¿qué era? Era temperatura. Entonces, vamos a ir en ese orden, ¿no? Temperatura. Siguiente, ¿qué era? Era altitud. Siguiente, ¿qué era? Precipitación. Listo. Con eso, nosotros cambiamos el nombre del campo de la matriz. Ahora lo verifico. Solamente he actualizado este nombre. Verificamos. Y ya tenemos, ¿no? En la parte superior ya tenemos los nombres, ¿no? Este siempre es importante. Ahora vamos a hacer operaciones. Operaciones de suma. Y promedio. Este es importante también, de suma y promedio. Vamos a ver cuál herramienta nos realiza la suma y promedio. Por ejemplo, voy a poner acá suma. Suma total. Para hacer una suma total de la columna. Entonces, vamos a poner col. Y suma. De la base. Entonces, acá pongo el grupo de la matriz, ¿no? Hago clic en run. Y verificamos. El resultado. Me da la suma, ¿no? De todo esto, la temperatura ha sumado, la altitud ha sumado y la precipitación ha sumado. Quiero el promedio. Lo mismo, ¿no? Promedio. Promedio. Total. Igual. Columna. Y me da, ¿no? De promedio. Entonces, y ya tenemos, ¿no? La información. Verificamos en promedio. Y ya tengo los datos. 28 de temperatura. 28 de temperatura. En promedio. La altitud. Y la precipitación su promedio. Ahora. Esos datos que he determinado. Quiero añadirlo a la matriz. Entonces, vamos a poner esa herramienta. Añadir. A la matriz. Datos. En la fila. Vamos a verificar cómo se realiza. Entonces, vamos a ir. Para agregar nosotros esos datos. Vamos a llamarlo con otro nombre. Por ejemplo, matriz. Grupo matriz. Su guión. Total, ¿no? Y acá. Ya tenemos que poner. La herramienta Rbin. Y utilizamos. Primero. Los datos. Del grupo de los datos. Quiero este grupo de datos. Coma. Después. La suma total. Y después que se me agregue. El promedio total. Lo que va a agregar. Es en la fila solamente. No en la columna. Listo. Vamos a verificar. Hacemos clic en RUN. Verificamos estos datos. Y tenemos. La temperatura. La altitud. La precipitación. Y acá tenemos la suma total. Y el promedio total. Estamos haciendo con datos pequeños. Para entender más fácil. Este proceso. Ahora vamos a. Otro proceso. Proceso de selección. De los datos. Ya habíamos visto. De cómo seleccionar vectores. Ahora seleccionar. Datos. En matriz. Datos en matriz. Para seleccionar. Ponemos. El dato. Vamos a poner el dato. Grupo matriz. Voy a utilizar. Este solamente. Este dato. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Solo voy a utilizar. Esta herramienta. Vamos a verificar. Hasta acá solamente. Solo hasta acá. Tengo siete filas. Y tres columnas. Veintiún datos. Ya. Vamos a utilizar eso. Entonces. Acá. Yo voy a llamarlo. Tenemos que abrir. La información. Para cerrar esto. Vamos a utilizar. Proceso de selección. De datos en matriz. Para ello. Voy a utilizar. Grupo de matriz. Solamente. Estos datos. Que es lo que tenemos. Siete filas. Y. Tres columnas. Y están en este orden. El uno. El dos. Y el tres. Entonces. Si yo quiero seleccionar. Un dato. Tenemos que ver. Por ejemplo. Este. Quiero seleccionar. Tenemos que ver. En qué fila está. Está. En la fila número cuatro. Entonces. Voy a llamar al cuatro. Coma. Y en qué columna. Siguiente. Número dos. Eso es para seleccionar. Un solo dato. Yo quiero seleccionar. El mil cuatrocientos. Entonces. Matriz. Abro. Vamos a abrir. Corchete. Y acá vamos a llamar. El mismo dato. Cuatro. Coma. Dos. Hago clic en run. Y verifico. Y verifico. Mil cuatrocientos. Ha seleccionado. Este dato. Ahora. Si quiero seleccionar. Toda una columna. O toda una fila. Es algo simple. Vamos a poner acá. Matriz. Y vamos a abrir. Corchete. Vamos a poner acá. Si quiero solamente. Una columna. Que sea. Altitud. Entonces va a ir acá. Coma. Y el número dos. No estoy poniendo. Ni un dato. Acá. Adelante. Porque. Acá. Es los datos. De la fila. Fila. No va a ir nada. Sino que me seleccione. La columna número dos. Y la columna número dos. En la altitud. Entonces me va a seleccionar. Hago clic en run. Y me selecciona. Todos los datos. De. La altitud. Igual. ¿No? Si yo quiero solamente. La fila. Que fila. Deseamos. La fila número cinco. Por ejemplo. Esta. De veinte. Ciento. Mil trescientos veinticinco. Entonces pongo acá. La número cinco. La fila número cinco. Que me seleccione. Entonces me selecciona. Solamente. Estos tres datos. De la fila. Número cinco. Ya. Este es importante saber. Este es selección. Seleccionar. Un solo. Dato. Y este es seleccionar. Seleccionar. Por fila. Y columna. ¿No? Ahora. Después de eso. Nosotros podemos crear. Vamos a crear. Ya la matriz. Para crear la matriz. Vamos a. A poner. La herramienta. Por ejemplo. A. Voy a poner el dato. Y vamos a llamarle. Array. Y lo primero que va a ir. Son los datos. Del uno al quince. Voy a poner los datos. Coma. C. Lo primero que va. Después de C. Vendría a ser la fila. Tres filas. Coma. Dos columnas. Y las dimensiones. Cuántas capas. O número de dimensiones. Queremos. Tres. Entonces vamos a. A procesarlo. Hago clic en run. Y verificamos. Selecciono el A. Hago clic en run. Y verifico acá. Estos son los datos. Y he dicho que sea del uno al quince. Entonces. En el primero. Que se ha creado. En la primera capa. Número uno. Se ha creado del uno al seis. Uno tres. Y uno dos. Entonces tiene esto. En el segundo capa. Tenemos del uno al doce. En la siguiente capa. Tenemos. Tres. 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 Y de ahí repite el uno al tres. ¿Por qué repite? Porque solamente hemos dicho del uno al quince. Entonces. R. Y ya. Trabaja con los datos anteriores. ¿No? Lo hace repetir estos datos. Si hubiéramos puesto más números. Entonces va a repetir estos datos. Listo. Tenemos tres. Tres capas. ¿No? ¿Cómo están dispuestos estas capas? Por ejemplo. La primera capa. Vendría a ser esta. En seis. ¿No? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿No? Esta es la primera capa. Banda uno. Sus datos. ¿No? Esto por ejemplo vendría a ser la temperatura. ¿No? La siguiente. Que está georreferenciado ahí mismo en la zona de estudio. Esta sería la siguiente capa. Y la banda número dos. Y eso sería de altitud. Y la siguiente. ¿No? La siguiente capa. Y este es de precipitación. Tenemos seis datos. Precipitación. Y esta es la banda número tres. Y en el array ya lo junta todo esto para el proceso. Listo. Con esto estamos viendo la parte de objetos de matriz y array. Y se pueden suscribir al curso ingresando a la página web de geomática.p. Pueden crear su cuenta. Si no tienen creado su cuenta, ponen su nombre completo, apellido, su teléfono, qué país, ciudad, profesión, su correo. Acá ponen un correo electrónico válido. Su contraseña. Y confirmar contraseña. Y registrarse. Después de haber registrado, inician sesión. Inician sesión y ponen acá su correo. Con su correo, por ejemplo, debo poner el correo que me he registrado como un ejemplo. Y la contraseña. Listo. Ingreso. Me voy en curso gratis. Y acá tengo curso gratis. Y me pongo, hago clic en el curso gratis. Inscríbete ya. Listo. Y acá tenemos los temarios que vamos a ver en el curso gratis. Estamos recién en operaciones básicas. Y estamos en tipo de datos de objetos en R. En matriz y array. Inscribirte ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!